¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Cerveceros, cantineros Muchas gracias por este cariño El mensaje que dice, eres único Las caritas y los fumitos Único, comida pasador Fumita pasador, eres el mejor Hasta el final A mi escatita y a mi escatita ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mi escatita y a mi escatita Cantemos todo el mundo Sílvame, sílvame mi escatita ¿A qué hora, chicas? ¿A qué hora? A los cuatro de la mañana A los cuatro de la mañana ¿Dónde están los mis cacheros? ¿Cómo le gusta esta canción, mis cachitas? Ven a chinita, báilate, gózate ¿Dónde está la China? La familia Crispín Siempre por culpa casada Oigan, Antony César Orgullosa de ser guacamelitana ¿Por qué no viene la ciudad de la China? Que se venga, que se venga No, que quiere, quiere Que se venga, que se venga Oscar Crispín Calentín Crispín Aguacerito, aguacerito Aguacerito Fritos control acked, validación Elilla elevation Eleín contaminador ¿ipe dos prios? Que no tengo ropa para cambiar Que no tengo a nadie Toma tu cerveza Toma, toma Toma tu chelita Toma, toma Toma tu cerveza Toma, toma Toma que toma tu cerveza Toma que toma tu chelita Que pase la chinita por favor Que pase la chinita que pase Isaac Cristin Eduardo Rey Mundo Biscochita La bizcochita Biscochita En las alturas Cantemos Sílvame, sílvame Biscochita ¿A qué horas? ¿Cómo dice? A las A las cuatro Biscochita Wander Maldonado Deja el chat Chinita, ven para acá, Chinita Buenas noches Uy, va Llegó Una banca americana preciosa Su abrazo correspondiente Ay, ay, ay Chino ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está bailando? ¿Cómo está? ¿Lo conoce, no? ¿Dónde? ¿De la chinita de TikTok? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hinchas de la chinita? ¿De la chinita? ¿Cómo lo va a bailar? ¿Cómo lo canta? Viene, escuchen Agüecerito 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 No me mojes cuerpo entero ¿Qué cosa? ¿Cómo dice? No tengo ropa Para cambiarme ¡Fuerte! Yo no tengo a nadie Para cambiarme ¡Fuerte! Arriba la manito ¡Eso! Los brazos arriba ¡Eso! Las manos arriba ¡Eso! Hola, mi amigo Alfredito Paujara Cruz ¡Ay! ¿Está por ahí? ¿Dónde está, Alfredo? Vinimos en el mismo vuelo Alfredo Japa La rosa ¡Ey! ¡Tu vecino! ¡Ahora sí! ¡Como dice! Un bizcochito Un bizcochito Un bizcochito Un bizcochito ¿Cómo dice? ¿Qué cosa? Llévame, sílvame Un bizcochito ¿A quién? ¡A quién? A las... A las tres De la mañana Muy tarde, Fumita Muy tarde A las tres, señor A las tres 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 ¿Qué a las tres? Tres, tres ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿A las tres? ¿O a las tres? Así, a las tres Allá, sí A las tres, sí o no ¿Cómo es? Así o así, ¿cómo es? Interpreta lo bueno El que quiera, quien quiera El que no ¡Oh! ¿Qué te hago? Dice Agüeserito Agüeserito ¿Qué te va a pasar? Agüeserito No me mojes Carpintero Lo que llevo su alegre Que no tengo rampa Para cambiarme No tengo nadie ¿Dónde están los bizcacheros? ¡Bizcacheros! ¡Arriba! ¡Bizcacheros! ¡Bizcacheros! ¡Arriba! ¡Bizcacheros! ¡Arriba! Toda la vida los bizcacheros Máximo Salazar El bizcachero mayor Yo no soy ¡Vaya, bizcacheros! ¡El bizcacherazo! ¡Cayá! ¡No sabía! ¡Ahora sí ganamos nuevamente! ¿Cómo dice? Agüeserito 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 Pintas cubas Así, así, así ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No me mojes Carpintero ¡No me mojes! ¡No! Yo no tengo ropa Para cambiarme Yo no tengo ¡No me amigas! ¡Niño! ¡A salud, salud! ¡Siervete lleno! ¡Salud, salud! ¡Cepilladito! ¡Salud, salud! ¡Es tu cariño! ¡Juan Cabellita toda la vida! ¡Fuera! ¡Y dónde están los Juan Cabellicanos! ¡Juan Cabellita arriba! ¡Juan Cabellita arriba! ¡Cantemos todos! Agüeserito Agüeserito Para Vicky, para verse en Arejita Agüeserito Pintas cubas ¡Para Vicky! ¡Gerta! ¡Ajá! No me mojes Carpintero ¡No, no, no! ¡Y no tengo ropa Para cambiar A tomar tu cereza Toma, toma Toma tu chilita Toma, toma Toma tu cereza Toma, toma Toma que toma Para la gente de Huachua Chamaquita, Quise, Roxana, Quise Yaper, Matamoros Polencia, Matamoros, Eduardo Reymundo Y un Matamoros Ahora sí Vamos, vení De Huachua, Chito, Huachua, Chito De Huachua, Chito, Huachua, Chito De Huachua, Chito, mi mala suerte De mala suerte Porque me sigues tan temprano De Huachua, Matamoros De Huachua, Matamoros, Mi mala suerte De Huachua, Matamoros, Mi mala suerte Vamos, Chinita, vamos, Chinita Que es alguien ¿Cómo estás tú, mi amor? La flor que cumplí Por eso va en mi pecho siempre Si, si ¿Cómo estás tú, mi amor? La flor que no vive Por eso va en mi pecho La China no es cerrucha No es, no es cerrucha En gustos y sabores no hay autores ¿Cómo se cerrucha? Llegó